Bueno, bienvenidos a un programa que en cierta manera es algo de continuación del pasado, porque en el pasado hablamos de Mark Zuckerberg, pero ahora vamos a hablar de Elon Musk, que nos lleva un poco más arriba en la era de acuario, en el mundo espacial. Me encanta aprender astrología, me encanta la mitología, porque ya yo no veo a las personas como individuos, sino como actores dentro de un mito, y todos tenemos que vivir el mito perfectamente, por eso es que dijeron, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero eso es lo que están haciendo. ¿Qué tal si lo hacemos más conscientemente? Para eso voy a aprovechar el programa de hoy con la carta del señor Elon Musk, que es cáncer ascendente Géminis. Pero el ascendente de él está en el tercer decanato. Los signos se dividen, las personas que nacen en los primeros 10 días, los 10 segundos y los 10 terceros. Y los 10 terceros de Géminis los rige Acuario y por lo tanto Urano, la era de Acuario regida por Urano. Y Urano es informática, lo digital, los viajes espaciales, todo lo que tenga que ver con las redes sociales. Pues bien, el señor Elon Musk nació con Urano en la casa 3, pero la casa 3 no solo era las comunicaciones, es la casa de la inteligencia, la enseñanza, la curiosidad, la mente personal y Urano es la mente universal. Oigan, este señor me enseña que definitivamente uno tiene que conocer la carta astral de las personas con quienes vive, pero también de los que ha procreado, porque nacen con ese libreto. Space, Tesla, los viajes espaciales, las criptomonedas, todo lo que tenga que ver con el Bitcoin en general. Hasta le puso a uno de sus hijos como bautizado un código. Así va a ser en la era de Acuario. Este señor es como Julio Verne, que era Acuario, nos mandó a otro mundo. Este señor y las generaciones que están naciendo ahora están adaptadas todas para ir, no contra las mentes ortodoxas, es para ir más allá de la mente ortodoxa. Y precisamente el señor Elon Musk nació con la luna negra al lado de Urano, una mente libre universal que va a escandalizar a muchas mentes ortodoxas porque no se aguantan que la tecnología vaya a acabar con la idea que tenemos de los dioses. Eso pasa, eso queda atrás. O sea, no más manipulación religiosa de ninguna parte. Falta tiempo, pero para allá vamos, tranquilos. Ahora, el señor Elon Musk tiene en este momento a Quirón encima de Quirón. Solo hay dos edades en la vida en que uno tiene a Quirón. Alrededor de los 50 o alrededor de los 100. Y obviamente el señor Elon Musk acaba de cumplir 50. Yo lo llamo el cumpleaños de la sabiduría. Significa que uno empieza a atraer más gente por lo que sabe. Entonces le van a llegar toda clase de ofertas, estoy hablando de la carta de él que le va a entrar a la clase de la política, de los políticos, de los gubernamentales, de la gente que están en el poder, tiene doblemente fortuna que Bill Gates. O sea que atrae por ósmosis todo lo que necesita para sus viajes espaciales, para el turismo espacial. Oigan, si eso lo rige Acuario, miren que el señor Tesla, Tesla, el señor Elon Musk, tiene a Júpiter y a Saturno como todos nosotros ahora en Acuario. Pero es que él lo tiene encima del futuro. O sea que nos lanza hacia el futuro. Todo lo que tenga que ver con ese futuro espacial está en nuestra mente. Está en nuestra mente. Precisamente la calota, se llama calota, la calota es circular para que las ideas circulen. Eso significa que el señor Elon Musk y todo lo que esté girando alrededor de los temas técnicas, tecnológicos, robótica, la democracia, salir de los dictadores, todo eso queda en el pasado, porque nuestra mente espacial se vuelve más humilde. Ante lo grande nos volvemos humildes. Y por lo tanto, si ese futuro que tiene el señor Tesla allí, en Acuario, regido por Urano, que está en la casa de la inteligencia, pues él juntó muchas cosas. La mente personal, que la rige Mercurio. La mente superior, que la rige Júpiter, que ahora está en Acuario. Y la mente universal, que la rige Urano, el regente de Acuario. Como el señor Tesla es cáncer, y cáncer dice, yo siento, las personas sensibles están mucho más adelantadas que las personas racionales. El dilema que tienen los sensibles es que no saben cómo aterrizar lo que sienten. En cambio, los racionales aterrizan más rápido. Entonces, ¿qué necesitamos en nuestra carta astral? Que esa sensibilidad, que puede venir a través de emocionarnos con temas universales, lo podamos racionalizar en el sentido de aterrizarlo. Pues bien, nació con la conjunción más espiritual de todo el Zodíaco. Júpiter, que es la riqueza de sabiduría, al lado de Neptuno, que es la riqueza espiritual. Con esa conjunción nació, por ejemplo, el Buda, que yo recuerdo Paranjansa Yogananda, Juan Pablo II. Es una conjunción muy especial, se da más o menos cada 13 años. Pues bien, el año entrante vuelve a estar esa conjunción para todos nosotros. El año entrante, Júpiter va a estar en conjunción a Neptuno en Pisces. Pero si Urano es la mente universal, Neptuno es lo que no podemos medir ni a lo ancho, ni a lo largo, ni a lo alto, ninguna dimensión. La mitología de Neptuno es no tenemos fronteras, somos seres universales. El señor Elon Musk nació con esa conjunción de Júpiter y Neptuno y el año entrante vuelve a estar esa conjunción en Pisces, le favorece la conjunción a él y los avatares en ciertos temas nos llevan a otros universos. Lo que tenemos que comprender racionalmente es si somos parte del mito del señor Elon Musk. Los dejo con esa duda y ya voy. Bueno, arianos, esta semana dejen que los demás se acerquen a ustedes porque Quirón que está en Aries retrogrado es acérquense y les van a dar la mano. Pero para eso sean más caritativos, menos egoístas, vivan la vida con más mística, con una sana abnegación que no es muy de Aries e intereses en temas como la mitología que entraran al diplomado que voy a dictar de mitología o a la parte espiritual mundial desarrollen sus capacidades artísticas, musicales, morales. Eso los lleva a aprender también acerca de sí mismos. Urano sigue retrogrado en Tauro. Entonces, como Urano es el caos y Tauro le tiene terror al caos, acéptense más o traten de buscar los dioses en ustedes ya que está retrogrado. Retrogrado es introducirse y que la guía para su vida externa venga más de su vida interna y no al contrario. Y aun cuando no es un signo muy espiritual, pues espiritualícense y moralice más su existencia de todos los días a través de la sensibilidad, de la compasión personal y estudien bien los objetivos de su vida porque ya casi se va a poner Urano directo y lo que era un estancamiento en ustedes se abrieron las puertas y la energía se fue logrando lo que ustedes quieran. La luna negra está en conjunción ahora con la Tierra, están alineadas con la Tierra en Géminis y como eso significa que están viendo una esquina que ya casi van a doblar única en este momento de su vida pues es el momento para ir más despacio porque cuando están alineados o en conjunción dos planetas uno mira por qué está ahí y con sumo cuidado hay que ver los cambios y en especial las rupturas con su pasado porque acuerden que el Nódulo Sur el pasado está también en Géminis para prepararse para el futuro que les está llegando y deben estar muy atentos porque ya casicito se va a lograr aquello que ustedes tienen en la mente entonces traten de no renegar ni de culpar a los demás por aquello que les suceda pero tampoco traigan nada negativo por parte de ellos claro debido a su propio comportamiento la luna perdón cáncer no tiene ningún factor ahora encima pero al menos el triangulito de agua sí está entonces ¿qué significa eso? pues que no engañen ni se dejen engañar emocionalmente por sí mismo o por otros yo creo que cáncer es un signo que le da la cara a la vida y en esta semana tienen que aumentar su propia conciencia acerca de por qué le sucede lo que ahora les está sucediendo en su vida familiar o en el trabajo ¿qué significa eso? que tienen que saber para dónde van en ello para así poder cambiar siendo más idealistas a la vez que realistas porque lo que más engaña a cáncer es las emociones sin dejar de lado claro sus corazones e intuición profunda porque cáncer es un signo muy intuitivo la luna dice yo siento ¿no? entonces en esta semana sean más creativos en su vida pública en su vida privada en lo profesional en el hogar pero también en su ser interior porque acuérden que dentro de ustedes hay una perla y esa perla hay que valorarla de modo que conviértanse en el artista de sí mismos remodelándose profundamente pues hasta puede tomar su casa literal como una excusa para remodelarla o su cuerpo si se quiere hacer alguna cirugía y saber que el cuerpo no es más que una extensión de lo que ustedes son que bueno que no 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 Gracias por ver el video